Hola que tal, hace tiempo subí uno de mis videos favoritos sobre reciclaje donde les mostré como se podía adaptar una tarjeta de red inalámbrica como estas a una PC de escritorio regular estas tarjetas son las que encontramos en equipos como laptops pero también en notebooks y en computadoras tipo All-in-One en aquella ocasión expliqué sobre que estas tarjetas se pueden conectar en un puerto PCI Express de la tarjeta madre de la PC de escritorio soldando las terminales directamente esto lo hice así ya que el puerto PCI Express de las Laptop y el de las PC tienen las mismas terminales de datos aun cuando son físicamente distintos ese video ha sido visto por muchas personas incluso hay quien ha propuesto algunas mejoras y es uno de los videos donde más comentarios recibo pero casi desde el comienzo constantemente hay quienes me preguntan lo siguiente ¿Cómo puedo hacer para adaptarlo a un USB? y bueno la respuesta más fácil es que no se puede pero esto solo es en el caso específico del tipo de tarjeta que mostré en esa ocasión existen otros tipos de tarjeta que si se pueden conectar pero les advierto desde ahora que solamente se puede si cumplen con unas características muy específicas que en un momento les voy a explicar para mostrarles esto tengo aquí unas tarjetas de red las que son como estas tienen tres configuraciones principales la primera es como la del video anterior que si nos acercamos a ella vamos a ver que tanto por la parte de enfrente como por la parte de atrás tiene varias líneas que se conectan a las terminales y luego hacia dentro del circuito este es el tipo de tarjeta más común que yo he visto en todo el tiempo que llevo reparando laptops esta es exclusivamente una tarjeta PCI Express y no se puede conectar por USB ya que el protocolo de comunicación PCI Express es totalmente distinto tal vez exista algún adaptador pero no hay una conexión directa sino que en teoría se necesitaría un circuito convertidor lamentablemente hasta el día de hoy no conozco alguno que funcione realmente y hay que tener cuidado porque existen muchas estafas en internet en donde venden supuestos adaptadores que realmente no sirven la segunda es como esta y si le acercamos notaremos que aunque tiene prácticamente la misma cantidad de pines muchos de ellos no están conectados por ejemplo en esta sección donde la anterior tenía pistas esta no las tiene pero tiene otros que la anterior no tenía como los que se ven aquí atrás y viendo la hoja de especificaciones electromecánicas de las tarjetas mini PCI Express me di cuenta que estos pines son los que corresponden a un puerto USB que tienen de forma interna los equipos con este tipo de conector no es un puerto como comúnmente los vemos al frente de los gabinetes de computadora pero tiene las líneas necesarias para hacer la comunicación tristemente yo no sabía hasta hace poco que existían este tipo de tarjetas Wi-Fi tal vez me las había topado pero no había notado su conexión solamente sabía que existían tarjetas mini PCI Express que usaban el USB pero no eran Wi-Fi sino 3G para conectarse a la red celular si ustedes quieren adaptar una tarjeta de red como estas a USB entonces deben de tener siempre el cuidado de verificar que tenga estos pines que están aquí en el caso de que no los tuviera esa tarjeta no se puede conectar por USB además si yo trato de hacer la adaptación como hice en el video anterior con esta tarjeta no funcionará ya que el puerto PCI Express de la PC de escritorio no tiene pines USB pero eso no es problema porque pues hay USBs en otras partes entonces voy a trabajar con esta tarjeta y veremos como se puede adaptar hay una tercera configuración que es como esta que a simple vista se puede ver que tiene ambos tipos de conectores tanto los PCI Express que se ven aquí como los USB pero este es un caso especial que les explicaré cuando termine con la anterior los materiales que necesito para adaptar la tarjeta son los siguientes un cable USB con conector macho tipo A un regulador de voltaje de 3.3V se puede usar el 7833 como en mi caso también sirve el LF33CV o el 1117-33 solamente deben fijarse bien en el orden de sus terminales porque cambian en cada uno además si alguien conoce de algún otro regulador de 3.3 les agradecería que me lo dejaran en los comentarios necesito un capacitor de 100uF a 16V este depende del tipo de regulador que usen pero lo mas común es que sea desde 10 hasta unos 100uF voy a usar unos cables delgados para soldar necesitamos al menos una antena regularmente estas las vamos a encontrar conectadas dentro del mismo equipo donde esta la tarjeta pero como en mi caso no las tengo busque entre las que tengo del reciclaje y encontré esta casi todas las laptops tienen antenas como estas conectadas a la tarjeta y luego pegadas al marco de la pantalla y tienen un conector como este opcionalmente y si la tarjeta lo permite se puede usar un LED como indicador y este LED debe llevar una resistencia de 1KOhm además necesitamos cautín, soldadura y algo para pegar además un multímetro para medir continuidad bueno, primero hay que ubicar las terminales de la tarjeta con su número y función para eso me voy a ayudar con la tabla de las terminales les dejo el enlace en la descripción está en la página 50 y voy a buscar las entradas de voltaje y tierra en muchas tarjetas electrónicas es fácil ubicar las tierras porque normalmente se encuentran en las partes metálicas expuestas como aquí y aquí además es común que los pines marcados con tierra estén interconectados podemos por ejemplo probar con el multímetro en medición de continuidad y vamos a ubicar algunos de los pines que dice la tabla que tiene en tierra y vemos como están compartidos así que solo basta con conectar una de las tierras y estaríamos conectando la tierra general del circuito lo más conveniente sería hacerlo en un espacio más grande como este que está aquí por otro lado, los pines positivos en esta tarjeta se conectan en 5 terminales de las cuales es probable que algunas estén compartidas también así que voy a probar con el multímetro voy a probar las de este lado dice la tabla que son las 52, 24 y la 2 hay que recordar que estas tarjetas numeran las terminales pares de un lado y las impares por el otro si vemos aquí están marcados primero la terminal 1 de este lado por lo tanto la 2 estará de este lado la 3 de este lado la 4 de este lado y hay 26 terminales a cada lado dando un total de 52 así que vamos a hacer una prueba primero vamos a probar las 52 y la 24 ok, no hay continuidad voy a probar ahora las 52 y la 2 la 52 y la 2 si tienen continuidad así que bastará con conectar una de las dos pero la 24 no tiene por lo que habrá que hacerle su propia conexión ahora del otro lado dice la tabla que los pines 41 y 39 deberían ser de alimentación pero ni siquiera parece que están conectados a ningún lado entonces yo creo que esos no los voy a usar ahora las terminales de los datos USB están indicadas aquí como de más y de menos y están en los pines 36 y 38 y son un par de líneas que están juntas son diferenciales y sirven para recibir y transmitir los datos con esta no hay pierde porque siempre están en esta misma posición y se ven que siempre están juntas hay además una terminal que puede ser necesaria o no y es la que está en el pin número 1 que se debe de conectar a tierra y que es la que activa la tarjeta pero en la mayoría de los casos no hace falta conectarla ya que vimos las conexiones necesarias ahora solo hay que soldar las partes voy a empezar colocando el regulador de voltaje y su capacitor por esta esquina le voy a poner un poco de estaño a la parte metálica este regulador tiene la tierra en el pin número 2 que es el que está en medio aunque en los otros reguladores cambia hay que fijarse bien entonces lo voy a soldar aquí el capacitor también tiene su terminal de tierra que está marcada aquí es esta línea blanca también la voy a soldar la otra terminal del capacitor va a ir soldada a la salida del regulador que es el pin número 3 que está de este lado y así va quedando ahora de este pin número 3 voy a hacer un puente hacia la terminal 52 también haré un puente desde la 2 hasta la 24 ya vimos que la 2 si se comparte con esta terminal pero la 24 no y también necesita alimentación de 3.3 entonces haré otro puente de aquí a acá bueno así queda aquí se me pasó un poco la soldadura pero logré separarla hay que tener mucho cuidado de que ninguna terminal se pegue con otra de a un lado porque podría causar un cortocircuito y nunca está de más verificar con el multímetro a ver si hay continuidades este regulador de 3.3 volt es necesario porque directamente el puerto USB nos proporciona 5 volt pero esta tarjeta sólo funciona con 3.3 entonces es necesario bajar ese voltaje para que no se queme la tarjeta ahora voy a traer el cable USB tengo lo tengo aquí con sus terminales expuestas y tienen estaño en las puntas para hacer más fácil la soldadura en este cable los colores de las terminales son los siguientes el rojo es la alimentación de 5 volt el negro es la tierra el blanco es el de menos y el verde es el de más si tienen un cable y no están seguros de cómo conectarlo solamente miden la continuidad de las terminales y deben tener este orden bien entonces voy a conectar el cable rojo a la terminal número 1 del regulador que es la entrada el negro va a ir a cualquiera de las tierras entonces le voy a poner un poco de estaño ahí para soldarlo el cable verde va a ir al pin 38 y el blanco va a ir a la terminal 36 bien hay que tener mucho cuidado de que las terminales no se junten para esto nos podemos ayudar con un poco de flux que ayuda bastante para la soldadura también si por alguna razón se llegaran a equivocar en el orden de estas terminales simplemente pasará que cuando lo conectan al PC les dirá que el dispositivo no se puede reconocer y tendrán que invertirlas ya desde aquí podemos probar si la computadora la reconoce pero en mi caso antes de hacer eso le voy a conectar un LED indicador que muestra cuando está funcionando la comunicación este lo voy a conectar a la terminal 44 porque como verán en la tabla de terminales dice que se puede poner un LED la terminal positiva de LED que será esta verde que tengo aquí va a ir conectada va a ir conectada a ese pin y la terminal blanca que es la negativa va a ir a una de las tierras bien ahí quedó la primer parte aunque hay que tener mucho cuidado porque a mí se me pegaron las de los lados pero bueno ahora simplemente me falta conectar la Tierra bueno así quedaron entonces todas las conexiones necesarias para esta tarjeta ahora voy a traer la antena y la voy a conectar en la terminal principal que es la que está aquí que dice Main la otra dice AUX entonces la que tengo que conectar es esta si tuviera las dos pues las conectaría a las dos pero solamente tengo una y esta va aquí esto puede funcionar así como está pero para mantener un mejor orden y que no se vayan a desconectar las cosas voy a usar esta cajita puede ser cualquier cosa pero yo la voy a pegar aquí con silicón así con todo para que pueda quedar fija para eso voy a traer la pistola y voy a poner atrás el silicón muy bien ya después de pegar y acomodar todo finalmente así ha quedado mi tarjeta ahora voy a probarla bueno para hacer una prueba pues entonces tengo aquí la tarjeta y su cable USB y lo voy a conectar al frente de mi computadora y voy a poner la tarjeta aquí encima de la bocina ahí está hizo el sonido como que se conectó si suena como que se conecta pero parece ser que no instaló nada vamos a ver aquí en el panel del control ok aparece un RALTEC RTL8187B a ver voy a desconectar la tarjeta para ver si es ese que oye efectivamente si lo desconecto desaparece y si lo vuelvo a conectar aparece entonces es este muchas de estas tarjetas se conectan automáticamente porque Windows tiene preinstalados los drivers de tarjetas de red entonces pues no hace falta nada más si no lo tuviera basta con buscar otra PC que tuviera internet y con el número del circuito de la tarjeta inalámbrica que es el que está aquí que es este que está aquí con ese podemos ir a buscar el driver si no tuviera ese número podemos buscar aquí en etiqueta un número de modelo pero por lo pronto parece que funciona bien entonces ahora vamos a ver si se puede navegar en internet sin problema voy a conectarme a mi modem voy a conectarme a mi modem ahí está y vamos a entrar a internet parece que no hay problema funciona como cualquier otra tarjeta de red bueno pues parece que todo está bien por último les quiero hablar de la tarjeta que les mostré hace rato que es la que tiene tanto pines USB como PCI Express esta tarjeta es así porque tiene dos módulos separados el Bluetooth y el Wi-Fi el Wi-Fi se conecta por PCI Express y el Bluetooth por USB y quiero que vean lo que pasa si yo lo conecto a una PC como la tarjeta que les acabo de mostrar ya tengo aquí una conexión bastante rápida está muy feo pero pues bueno sirve para probarlo bien ya estoy otra vez en la computadora y vamos a conectar el cable de esta tarjeta se escucha como se conecta y me aparecieron estos dispositivos de aquí ahora voy a desconectarla y desaparecen ahora quiero que noten que en el lado de las redes inalámbricas no ha aparecido ninguna adaptadora de red únicamente apareció el conector Bluetooth entonces como vieron esta tarjeta pues solamente funciona por la parte del Bluetooth muchas personas me han preguntado respecto a eso porque dicen que al conectar las tarjetas por PCI Express no reconoce la parte Bluetooth y es por esto porque son módulos separados aunque están en la misma tarjeta pero tienen conexiones diferentes y hay que conectar ambos ahora si ustedes quieren conectar una tarjeta como esta a un puerto PCI Express pero también quieren tener el Bluetooth lo único que hay que hacer es sacar las líneas de los datos de Bluetooth sin incluir el regulador de voltaje porque el propio puerto PCI Express de la computadora ya lo tiene y pues conectar esta tarjeta en un puerto USB que tenga la computadora disponible pues de esta manera termino con este proyecto de reciclaje me parece que es buena idea para extender la vida útil de estos dispositivos que regularmente pueden servir por muchos años más después de que el aparato original donde estaban conectados sea descompuesto es muy común que cuando falla un aparato es solo porque se dañó alguna pieza esencial pero el 90% de sus componentes aún sirven y pues muchas veces así se van a la basura además hay muchos lugares en el mundo donde no se les da un tratamiento adecuado a estos residuos y solamente pasan a generar más contaminación así que por eso yo les propongo estos proyectos que pueden ayudar a mitigar un poco ese problema yo sé que habrá algunos que dirán que una tarjeta como esta pues cuesta muy poco dinero pero siempre existirá la satisfacción de haber podido reciclar un componente y evitar un poco de contaminación bueno por mi parte eso sería todo espero que les haya gustado si es así les agradecería que me dejaran un me gusta que compartan este vídeo les invito también a que se suscriban al canal para seguir viendo proyectos así además les dejo algunas sugerencias de otros vídeos que les podrían interesar muchas gracias y nos vemos gracias 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 por ver el video.